La gestación ya es mala. No tengo nada. A mí me pagan ahora 1.260. No me alcanza. El medicamento yo no tomo uno. Hace, yo lo voy a decir la verdad, hace como 5 años yo no tomo uno. Y cada vez que uno va allí no hay nada. Bueno, la vivienda me trajo aquí una señora. Yo vivía allá en un potrero allá. Yo venía de la tienda con mi pancito. Una prima mía, un ayuntamiento me montó, me barató allá y me trajo el sim viejo ese. Y me lo puso aquí, donde estoy. Señor, ¿por qué usted no tiene electricidad? Porque no tengo... ¿con qué? Voy a comprar un bombillo. ¿Cuánto me cuesta un bombillo? ¿De dónde usted se cocina? Ahí en el suelo. Ahí de mí tú echan agua. Ahí. Y yo le he dicho que me eche un poquito de agua aquí, ahí. Y yo no puedo con nadie, ya yo no puedo ni con... Ni con una tojosa. Muérate. Ese es lo primero que hice. Ese es el pomo que tú tienes para consumir el agua. Para lavar, para cocinar y para todo. Para todo. ¿Aquí ha venido algún delegado? Delegado aquí no he vivido ni... ¡Malo con... ¿Cómo se llama? ¡Malo, malo! ¿Cómo se llama? Elio. ¿Qué te ha dicho el trabajador social? Vino aquí y me dijo que fuera allá. Y fui dos veces y las dos veces no. No. Parece que es incómodo.